¿Cómo andan, millos? Hoy estamos con un nuevo video en el canal, una vez más para hablar sobre las obras en el Más Monumental, en lo que es el día previo al partido contra Godi Cruz, en lo que va a ser la tercera presentación del Monumental con sus nuevas obras. La primera vez fue contra Argentinos Juniors, la segunda contra Arsenal de Sarantí y mañana va a ser la tercera contra el conjunto mendocino. Y una de las nuevas novedades, previo al partido de mañana, tiene que ver con el túnel único. No sé si recuerdan que en uno de los videos les conté que va a tener manga a la salida del túnel único, que es una cubierta retráctil. Bueno, como estarán viendo de fondo, así va a ser la manga, de formato rectangular. Esta misma se abre y se cierra. Como les expliqué en el video que hablé sobre esta manga, se va a abrir y cerrar como una especie de acordeón, así que no va a interferir en la visión de los que estén sentados ahí en la platea San Martín Baja Inferior. Cuando ya arranque el partido, cuando ya salgan los jugadores, la terna arbitral, la manga se va a cerrar y va a quedar como si no estuviera. Obviamente cuando termine el primer tiempo y el partido se va a abrir nuevamente para que se metan los jugadores, el arbitraje y demás. Así que así va a quedar Millos. La verdad que no sé por qué River la colocó. Obviamente, seguramente será por una cuestión de protección también, también por si llueve y demás. Porque bueno, antiguamente las viejas mangas eran para justamente proteger a los jugadores por si caía algún proyectil y demás. No sé si tendrá esta misma función esta manga. Pero en conclusión va a tener esta manga que están viendo de fondo. Que como les dije, es retráctil y se va a abrir y cerrar como una especie de acordeón. Así que eso no va a interferir en la visión de los que estén sentados en la platea de San Martín Baja Inferior. No sé si recuerdan en el partido contra Arsenal de Sarandí. Yo pensé que en ese partido se iba a estrenar esta manga. Yo no fui a la cancha, obviamente lo vi por tele, pero no pude apreciar cuando salió River y Arsenal de Sarandí si se abrió esta manga. Creo que no, porque todavía estaba con una especie de construcción. Así que creo que mañana va a ser su estreno oficial. Dejen en los comentarios si alguien que fue a la cancha contra Arsenal vio esta manga cuando River salió a la cancha o cuando terminó el partido. Yo no lo vi por tele. Así que supongo y deduzco que mañana va a ser su estreno. Y cuando River salga a la cancha vamos a ver esta manga que están viendo de fondo. Y ahora pasando a otro tema. Como habrán visto en el título del video. Ya están a la venta las viejas butacas de maderas. Las viejas butacas históricas del más monumental. Les quiero comentar que se venden en la página o en el sitio web River It. Donde vos te podés meter para hacerte socio, para comprar entradas. Bueno, es la página para comprar entradas en otras palabras. Para hacerte el Somos River o si querés ser socio y demás. Bueno, además de todo eso en esa página River It. Que la voy a estar dejando en un comentario o mejor dicho en la descripción del video. Ahí en ese sitio vos podés entrar para comprar estas butacas viejas. Si sos algún coleccionista o querés tener una parte del monumental. La podés comprar en esta página. Y el precio de las mismas vienen en un pack de tres asientos de madera. Sobre una base de hierro que es de 110 mil pesos. Y es una edición limitada. Así que nada millos. Obviamente sale un billete. Sale un poquito más de 100 mil pesos. Obviamente es para coleccionistas o aquellos que tengan un gran espacio en su casa. Bueno, no hace falta igual tener un gran espacio. Si vos sos coleccionista igual o querés tener una parte del monumental en tu casa. Lo vas a comprar igual. De todas maneras no dejan de ser butacas de madera. Por más que estuvieron hace 50 años en el monumental. No dejan de ser unas simples butacas de madera. Tienen el peso histórico que estuvieron en el monumental mucho tiempo. Obviamente River las pintó, las ayornó, las acomodó. No es que las sacó como estaban y las puso a la venta. Sino que las pintó, como les estoy diciendo. Las arregló un poco. Le puso esa base de hierro. Pero de todas maneras, como digo, no dejan de ser unas simples butacas. Así que nada millos. Ustedes harán su valor, su juicio de valor sobre el precio de estas butacas. Sobre su peso histórico también. Y si les parece bien o no que River las haya puesto a la venta a este precio. Porque tranquilamente River las podría haber, no sé, regalado a través de un sorteo a los socios, a los hinchas. Pero bueno, creo que River no hizo todavía eso. Pero sí las puso a la venta. Y como estarán viendo de fondo, así aparece en la página River It. Dice butacas monumentales. Las quiero. Pack de tres butacas. Precio 110.000 en total. Hacé tu compra a través de River It. Lo que están viendo de fondo. Y además está acompañado con la siguiente frase. Estamos ante un hecho histórico. Después de muchos años, River Play ha renovado la gradería de su cancha. Y aunque vendrán nuevos capítulos de gloria sobre el nuevo campo de juego. Es inevitable sentir nostalgia por lo que se va. Acá pasaron muchas cosas. Campeonatos, copas, supercopas. Y qué mejor lugar que la casa de los hinchas. Un recuerdo para los que siempre estuvieron. Un poquito de esa gloria que conseguimos entre todos. Es el texto que, como les dije, acompaña a la descripción de cuando aparece el tema de comprar estas nuevas butacas. Bueno, ahí River justamente menciona, Millo, el tema de los campeonatos. Que estuvieron en el Monumental. Que se vieron muchas cosas. Por más que ya eran butacas viejas en esos asientos en estos últimos años en la cancha de River. Y también en la década de los 80, los 90, ni hablar. De todas maneras, salen un precio y no dejan de ser butacas viejas. Ustedes, Millos, en los comentarios hagan su juicio de valor. Así que nada, Millos. Hasta acá el video del día de hoy. Más que nada les quería mostrar, como vieron al comienzo del video, la cubierta retráctil del túnel único a la salida. La manga que va a tener. Que, como les dije, a opinión personal, creo que va a ser su estreno mañana. Porque contra Arsenal y Sarandí yo no la vi a la manga, por más que ya estaba. Así que, supongo que mañana se va a utilizar por primera vez. Y vamos a ver, tanto por tele como en la cancha, cómo va a quedar cuando salgan los equipos. Y también les mostré que ya están a la venta las viejas butacas del Monumental a través de la página River It. Como les dije recién, déjenme en los comentarios qué les parece la manga, el tema de la venta de las viejas butacas. Y todo lo que me quieran decir sobre las obras, que siempre leo sus comentarios. Así que, si les gustó este video, pónganle me gusta. Suscríbanse al canal para más views relacionados a River. Les agradezco a todas las personas que apoyan el canal. Así que hasta acá llegamos por hoy y nos estaremos viendo en la próxima. ¡Gracias!